Está muy bien que hablemos de Europa, pero su primera obligación, le recuerdo, es hablar aquí de los problemas de los españoles y de los problemas de España. Esa es su primera obligación, señor presidente. Y el próximo Consejo Europeo va a hablar de la crisis migratoria. Claro que sí. Mire, durante los años de gobierno del Partido Popular, España ha demostrado ser un país serio y solidario. Nosotros nunca nos fuimos de Europa. Los que nos pusieron en la cola de Europa fueron las políticas de los socialistas. Cuando nos convertimos, señora Lastra, en un verdadero problema para Europa. Nosotros hemos defendido una política europea común de migración y asilo, bajo los principios de solidaridad y responsabilidad. Pero lo que no aceptamos es que usted utilice la llegada del barco como una especie de reality político mediático. Porque mientras dos de sus ministros recibían este barco en el puerto de Valencia, y su vicepresidenta mentía diciendo que Valencia era el puerto más cercano de las costas libias, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenían que ayudar ese fin de semana a 2.200 inmigrantes, lo que equivaldría a cuatro acuarios que estaban llegando y que llegaban precisamente a las pateras tras el anuncio que usted, a las costas andaluzas, tras el anuncio que usted hizo de traer aquí el acuario. ¡Gracias!